No te pierdas hoy, el próximo episodio de Luz de Día. Dijo que la instalación eléctrica estaba bien. ¿Qué significa eso? Que tal vez la muerte de mis padres no fue un accidente. Oscur lo sabía. Él debió haberme lo dicho antes. Él lo sabía desde hace mucho tiempo. Incluso tu madre lo supo por él. Uno, dos, tres. Un nuevo episodio de Luz de Día. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!